el partido, para mí Racing ganó bien, concretó esta vez las ocasiones que tuvo, que otras veces tenía esa falencia, me gustó que el gol vaya hecho Viola. Le da confianza, creo. Le da confianza, está bien entrado. No había sido la jugada, pero le da mucha confianza. Sí, es el goleador, hay que estar ahí, ¿no? Para empujarla. Sí, yo creo que le dio bien entrar, hacer el gol. No entró con mucha presión, porque un partido iba a ser cero, no había que remontarlo. Y aparte, esta clase de partidos es para también mover un poco a los chicos y mecharlos, los chicos del banco. Es que el banco está lleno de chicos, así que... Sí, eran todos inferiores. Yo creo que cada cambio... Salvo el arquero de Ida, eran todos inferiores. También otro aspecto para destacar, los 100 partidos del Huércio... 100 partidos ya que... El Racing. Increíble. 100 partidos, muy meritorios por los tiempos que corren, ¿no? Porque hoy rendís un poquito bien y ya... Pocos moles, pero... Pero siempre rendiendo muy bien. Siempre entregando. Creo que ese es el reconocimiento del Hijo de Racing para el Huércio. La entrega que tiene. Es incansable. En línea en general el equipo estuvo bien. Bien, bien. No pasó mucho por el salto. Tampoco Arsenal creó mucho, me parece, ¿no? Es que de Arsenal no se espera mucho más. No, no, pero bueno... Venía de golear. Venía de golear. Es un equipo que cuando anda encendido te puede llegar a complicar. Sí, hay que temerle mucho a... Se le teme mucho a Ovalo y le hicimos cuando están juntos. Sí, le hicimos venir una lesión. Racing lo vi... En defensa lo vi regular, te estoy sincero. Abeldaño... Bien. Bien, no me pareció que... Venía de partidos complicados, así que la verdad que... Cumplió, digamos. Ovalo es un delantero que hay que marcarlo. Difícil. Buen partido de Toranzo. Buen partido. Esta vez llegando al gol. Se descargó también, ¿eh? Se descargó, sí, sí, sí. Igual un pecado sacarse la remera. Por otra amarilla se sigue sobrecargando el equipo de Borizas. Y eso es lo que nos permite. La verdad es que hoy perdemos un jugador. Es que creo que para el próximo... Creo, no. Estamos seguros que perdemos a Cajay, Cáceres. Sí, ya Cajay tenía que cumplir una fecha más. Cáceres lo perdemos, así que la defensa se va a formar. Si vuelve Jacob, perdemos a Lich. Sí, supuestamente ya está entrenando con normalidad. Jacob volvería el sábado. O sea, que la defensa la tiene que reacomodar de cero, Russo, para el próximo partido. Exactamente. De todas maneras, también, y siguiendo con el trámite, lo vi muy impreciso por ahí, o chocando mucho a Auche. El más claro para mí, la figura, fue Teo. Últimamente creo que es de lo mejorcito de Racing, ¿eh? Sí, es el jugador distinto. El que pone un poco de calidad a cada jugada. Porque no está encontrando el gol. Pero aguanta y aguanta. Aguanta, Sirve, tuvo dos o tres cabezazos, uno pero en el paro. Sí, uno pero en el paro, uno por arriba de tres años. Es lo que hace el jugador de manual, ¿no? Está bien hecho, el cabezazo todo no se le dio. Lo que no podemos encontrar fue la sorpresa por los costados. Me parece que Lich y Pichu, Pichu en el primer tiempo tuvo un par de... Pero también lo veo como que están chocando mucho. Tal vez la cancha, muy chica, eso complica. Racing está acostumbrado a jugar con los dos carrileros que tienen que... La verdad que me gustan los dos, ¿eh? Los dos llegan, llegan y vienen. Que llegan. Sí, llegan por todos lados y le da variantes también. Exacto. Le aprovechamos, no, las jugadas, pero llegan por los costados. Lich le gusta también mucho el arco. Sí. Pichu estuvo en el primer tiempo que lo dejó a Lubercio solo. Sí, que eludió a cuatro jugadores, más o menos. Eludió a cuatro, dejó solo a Lubercio. Lubercio no le alcanza a agarrar bien. Le agarra al revés. Y se va fuera, pero... Lubercio decía después, siempre me mando una de esas. Sí, no, tiene esa que te mandó ni... A la garrupa de la zurda, aparte, que no es la pierna más hábil. Ni para apoyarla. Pero en líneas generales, bien los cambios también. O sea... Se pareció bien ruso con los cambios que... Se los jugó. Se los jugó. Porque... Me espera viola... Por lo cual, y después para cerrar el partido, también poniendo a Zuculini, a Zain. Me parece bien, Racing tiene que empezar a cerrar los partidos. Yo creo que se logró algo que se venía pidiendo. Más contundencia, capaz que un poquito menos juego. Yo creo que menos... Más llegada. Pero más contundencia en la llegada. Igual así todo, creo que Racing tuvo una buena parte del partido con... Yo creo que otra vez le pimpone. Sí, le dijo ganar Racing. Pero también esta vez, bueno, lo bueno es que concretó, ¿no? Después, bueno, justamente eso, lo que pedíamos todos, que Russo empiece a cerrar los partidos, desde el banco. Exactamente. Y bueno, acá se empezó dando. El gol de ellos no tuvo ninguna responsabilidad hasta de Fernández. No dio la partida. Sí, gola. El chavo de Tiza, jugador de la ex-Cantamarina, que es la que la hubo al ángel. Sí. La verdad que yo digo, no puede ser. No puede ser que no podamos vivir esos 10 minutos que quedaban. Es porque era para la fiesta de nuevo, ¿no? Igual yo creo que no se sufrió hoy. Fue el gol nomás. Fue el gol de ellos y un poquito que le puso suspenso al partido en esos 5 minutos finales. Pero Racing lo mantuvo bien. No, 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 no. Por eso te digo, Racing... Yo creo que de contra en algunos jugadores se podría haber liquidado. Se podría haber liquidado. De hecho, bueno, por suerte con el... Qué bien que la aguanta a Teo en el segundo gol de Toranzo. Lo aguanta, lo espera, se la da servida y... Yo creo que por eso muchos de los medios periodísticos de Buenos Aires lo produjeron como figura. Y sí, sí, Teo. Para mí fue la figura, ¿no? Aunque a veces te exasera ciertas vueltitas o pisadas. Yo lo miraba en casa y me imaginaba con Gio al lado. Qué lindo. Además, creo que... Una dupla terrible. No sé si jugaban en el mismo equipo allá, la verdad. Creo que no llegaron a jugar juntos, pero sí. Puede llegar a ser terrible esta dupla. Más en el fútbol actual. Es un juego que se corre mucho. Poco de fútbol que se corre mucho. Vos mirada. No sé si te diste cuenta al partido Quilmes y Gimnasia. Los dos goles del Lobo, errores, pero infantiles de la defensa de Quilmes. Diciéndole... Los están matando. Todavía los están matando. Pero errores infantiles de los defensores de Quilmes. Pero hay muchos partidos que son muy raros. Inclusive hay muchos partidos que hacen cambio de frente a cualquier lado. No saben parar la pelota. La verdad que es paupérrimo el nivel que estamos viendo en el fútbol actual. Por eso un delantero como Teo o Cheo mismo te marca la diferencia. Que tienen una calidad superior. Ojalá que vuelva como estaba antes de la lesión. Yo pienso que sí. La calidad no se pierde, ¿no? No, eso no cree. Por otro lado quería comentar en sí la fecha en general. Porque estuvimos, después de ver varios programas y estadísticas y todo, todos decimos, no digo, si Olimpo le gana a Independiente... Algo que nos pasaba hace unos años atrás. De estar sacando números. Ahora lo estamos sacando pero para disfrutarlo. Ahora lo disfrutás. Lo disfrutás un poco. Sí, sí. Si Olimpo le gana a Independiente, queda prácticamente en promoción Independiente. Y también, por más que gane River, también cae River. Exactamente, sí, sí. Caen los dos. Bueno, obviamente se iría... cae Independiente y después River, ¿no? Claro, sí, sí. Pero también es fabuloso. Uno lo disfruta ya eso. Vos sabés, Boba, que más o menos de lo que venimos hablando, antes de venir acá, estuvimos tomando un café, me comentabas que Racing no estaba para el campeonato. Yo te dije, no, Boba, está Racing para el campeonato. Pero vale acotar que Vélez gana 1 a 0, por lo tanto, de Vélez estamos a 8 puntos. Y faltan por jugarse 18, lo que sí estamos para la Copa Sudamericana. La Copa Sudamericana estamos entrando. Hoy estamos entrando como último, así que si le ganamos a Odo y Cruz, lo pasamos a Odo y Cruz. Antes está el partido con Newell, ¿no? Antes está el partido con Newell, pero bueno, con Newell no juega por nada Racing. Directo, rivales directos, por entrar la Copa, Odo y Cruz. No, con Lanús ya jugamos. No, no, pero me refiero, es un rival que está ahí pendiente. Creo que es Lanús y Racing los que pelean en el último Arsenal. Y Arsenal, y Colón también. Colón también. Así que, Racing tiene que ganar todos los partidos para quedar tranquilo. No, aparte para terminar lo mejor posible en el campeonato, te sirve para todo, no solo para la Sudamericana. Hay que tener que estar en el promedio. No hay que quedarse con entrar en el promedio, porque es un campeonato malo y otra vez está... Y otra vez está cenando, como ya con la angustia que tuvimos, que sufrimos, el promedio ya bastante. Porque si te ponés a pensar en el tema del promedio, estamos nada más que a 6-7 puntos de River. Exactamente. Tampoco es tanto. Estamos tranquilos. Igual con el promedio, vos viste que se resta una temporada. La verdad que el promedio, entre nosotros, hablando mal y pronto, me tiene repodrido. Tienes que hacer mil cuentas todos los días. Aparte, lo que no me gusta son los ascendidos. Que los ascendidos... Sí, donde perdieron dos partidos quedan complicadísimos. Sí, pero donde ganan tres partidos, están arriba de vos. Exactamente. Y venís bien, sumando muchos puntos, pero los de abajo, o sea, los tres ascendidos de este momento... Muchos me decían que el promedio es el método más justo que se tiene como para... Si vos tenés tres temporadas más, bueno, te merecés ir al descenso. Sabés como una acumulación de temporada. Pero lo que digo yo, vos cuando medís, tu equipo es en toda la temporada. Vos después te fue bien y podés cambiar. Así que eso de... Es lo que le gusta a los dos. Exactamente. A mí el promedio realmente no me gusta. Yo quisiera volver a los torneos largos, los últimos dos descienden y listo. Y los anteúltimos dos juegan una promoción y listo. Chau promedio, chau campeonatos cortos, juegan un campeonato largo y listo. Sabés que veo yo también, que si vos tomás por campeonatos largos, hoy por hoy el campeonato hace cinco fechas atrás estaría entre Vélez y Estudiantes, nada más. Nada más. Porque muchos decimos que feo el fútbol español con el Barça y el Real que se cortan solos. Con los dos campeonatos cortos, hoy por hoy Vélez tendría 70 y Estudiantes 63. El que más cerca está es Vodicruz con 52. Por eso te digo, ya hubiese perdido todo tipo de emoción, ¿no? 18 puntos. Está bien. Hay otras cosas que son la Sudamericana, las Libertadores, el descenso. Pero... Supuestamente se había hablado de volver al torneo largo, pero... Igual creo que también, siendo un torneo largo, no sé si hubieran sacado tanta distancia, ¿no? Porque ya es en otro contexto. No lo sé, pero... Lo que pasa es que uno, en un campeonato corto, perdiste tres fechas, te llegaste afuera y ya la motivación es distinta. Acabar en un campeonato largo... Sí, igual en este torneo en sí, vos ganás tres partidos y estás peleando... Muy mediocre. Muy mediocre. Muy irregular, te diría yo. O sea, cualquiera le dan a un goljera. Sí. El partido del Bois, con River, increíble. Sí, ni hablar, ni hablar. Hay resultados que no se pueden creer. Quilmes ganando la cancha de Vélez. Sí. Muy, muy irregular. Bueno, quiero subrayar otra vez, ¿no? Ya lo dije, pero los 100 partidos del Lubercio, del payaso Lubercio, en la primera Racing, creo que el sábado le dan una plaqueta en el cilindro. Sí. Creo no, estoy seguro que el sábado le dan una plaqueta en el cilindro. Ya para ir terminando, Uba, y completar ya la información, la reserva va a estar jugando a las 15 en Sarandí mañana. Sí, la probable formación va a ser con Mauro Dobler al arco, lo sacan a De Oliveira por el error gravísimo que tuvo... Era que estuvo en el banco el otro día contra Senac. Pero gravísimo un error tuvo, yo lo vi, yo primero lo leí, y yo, tan para tanto, en el partido contra River, fue... Sí, fue para tanto. Fue para tanto. Sale a descolgar en el área chica un centro, y se le escapa de entre las manos, y le queda picando en el área chica. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Bueno, sería Hugo Silva, Gabriel Colombati, Gastón Campi, con una línea de tres. Sí, al medio jugaría Juan Cruz Raspuela, Raúl Poclava, Sebastián Mayorga, y Adrián Luce, con la ONU. Gonzalo Pérez, Juan Ignacio Dineno, Ignacio Colombati serían los tres puntas de... Colomini, perdón. Los tres... Silva es un muchacho que otra vez le dan otra oportunidad en la reserva, ¿no? Sí, y en el banco suplente estarían Leonel Caffarati, que es un chico de San Nicolás, Esteban Salvejich, el chico de acá de Tandil, Ezequiel Loviza, José Acosta, y Adrián Juárez. Yo pensé que me decía Adrián Lucera, no, pero... Y hay un delantero que es nuevo, no me suena en la reserva. Donino, ¿cómo es que dijiste vos? Eh, pero... Dineno. Dineno y estaba jugando en... Dineno. Estaba jugando, yo no lo tenía en reserva. Estaba jugando en reserva. No sé cómo será, no lo he visto. No, no, por eso te digo, no... Hace rato que no... ¿Resultados inferiores tenemos, Fede? Sí, se jugó contra Boca el sábado, y la verdad que medio... ¿Vemos a repartir o no? Y no, bueno, salimos 4-2 en total, en 3 divisiones. En 4ª división Racing perdió 1-0, en la tabla se encuentra el 6º. En 5ª división Racing ganó 2-0, ahí creo que es la mejor categoría que tiene Racing hoy en día, que está 2º en la tabla. En 6ª división también ganó Racing 2-1. En 7ª, de visitante en Casa Borrilla, Racing perdió 3-1 con Boca. En 8ª división perdió Racing 2-0 con Boca, y en 9ª perdió 1-0. Las chicas perdieron las 3, las 3 categorías 5-0. Sí, la próxima fecha con Nueva Chicago. Ahí nos vamos a ver. Se invierten las localías. Las localías, sí. O sea, los más grandes van a jugar a cancha de Nueva Chicago, y las llegas en el predio Tita Matius. Excelente, la verdad que dispara los resultados. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, en el FUSAL, ya lo habíamos dicho, Racing le ganó independiente 5-3. Dice que explotaba. Explotaba, sí, sí. Hizo visitante Racing en el complejo de Herliquart, en el cual Racing era visitante, pero llevó un montón de gente. Dice que había clima de clásico. Y Racing tiene 7 puntos en el FUSAL, cosa que respira tranquilo en cuanto al promedio... Dice que está en mitad de tabla. ...de ser su promoción. Sí, puntero Pinocho, ¿no? Saca con 13 puntos. De lo que siempre puede ver un poco el FUSAL en la tele. Sí, siempre Pinocho es una potencia, digamos. Pero para ser el primer año que está en la A9 de FUSAL, bueno, digamos de hace mucho que no estaba en la A, Racing se mantiene tranquilo, digamos, por ahora.